¡Atención! ¡Atención! ¡Pasajeros al tren! ¡El expreso de la cigarra va a partir! No sé si les conté, que la otra noche soñé, que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren. Que yo no era más ni yo, sino que era un viejo tren. E era solo un gran vagon, muy cargado de ilusión, no paraba de reír al llegar a la estación. ¡Chucu-Chucu-Chucu! ¡Atención! ¡Vocion! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!